Cambiamos totalmente de tema y ya está con nosotros nuestro amigo José Vargas Ulloa, el latino Cyber Guy, que siempre nos tiene lo último en tecnología. Y como usted sabe, es 21 de junio, inicia el verano, el calorcito, los helados, y veo que aquí te pusiste esa nieve. Sí, porque sabemos que los expertos dicen que va a subir la temperatura en Los Ángeles 95 grados o más. Y es importante tener un equipo, o sea, un dispositivo, una máquina que da y rinde de producto como los hielos, o sea, los helados que uno siempre compra. Y que no agarran mucho espacio y se guardan el resto del año que hace frillito, ¿verdad? A ver, ¿qué se hace? Empezando con un granizador, las famosas raspadas o raspados que dicen aquí. Se ve, es una forma bien pequeña, pero se ve como un juguete, pero realmente tiene potencia este motor y todo lo que tiene que ser uno es poner el hielo aquí dentro y luego ahí le empujas así un poquito y ahí sale el hielo. Ah, y ahí saca uno a raspado. ¿Cuánto cuesta una cosa de estas? Este cuesta 24 dólares. Oh, solamente 24 dólares. Una bolsa de hielo, un dólar veinticinco centavos. Y ahí tiene entretenidos a los chamacos el fin de semana. Todo el día. ¡Qué maravilla! Y aparte usted hace su jarabe o compra jarabes de los que venden en la tienda. Así es. Por acá que tenemos, bueno, una licuadora, todo el mundo tiene licuadoras. Pero estamos hablando de licuadoras profesionales que hacen esos licuados como los smoothies, o sea, así de fruta, todo este tipo de cosas. Y las que tenemos mucho en casa, siempre se atoran las máquinas porque no pueden granizar el hielo. Y por eso me encanta este producto de Oster, porque tan fácil puede dejar por imprimir. También ya se atoró, mijito. Ahí está. No le puse. No. Creo que este producto no va a ser muy recomendable. No, porque ahorita está torciendo, se adelanta y luego se regresa. Ah, solito. Nunca se atora lo que es el producto. Y lo que estamos viendo aquí es... Pues lo acabo de triturar. No, pero ahorita además estamos dando el ejemplo, porque lo que pasa, al principio de muchas de estas cosas, como tú dijiste, se atoró y no funcionó la máquina. Y por estas máquinas tienen más potencia, tienen 600 watts para triturar. ¿Cuánto cuesta una máquina de estas? Esta cuesta 59 dólares. Oye, en mis tiempos esto era de aluminio. Sí, es acero fácilmente inoxidable. Es el plástico, ya cambió todo. Pero ya vamos a... Me pongo de este lado, porque también sabemos que ya no se puede conseguir un galón de nieve en las tiendas, porque ya no lo venden. Y se viene en la misma forma el paquete, pero es que no es un galón. Y esta es la que viene de Sunbeam, fácilmente con lo que es crema de leche, cuatro huevos, harina y azúcar. Puedes hacer cualquier tipo de nieve a tus gustos. También sorbete, ¿se dice sorbete? Sí, la que es de nieve de agua. Y también yogur, yogur también se puede hacer en este tipo de maquia, hasta un galón. ¿Y esto cómo se hace? Fácilmente se pone todo lo que es el alimento adentro del barrio. Vamos a ver, aquí está esta nieve, le puse las famosas galletas de Oreos. No, hagas comercial de las galletas. Y luego hacía este tipo de crema y le pronto, y unas dos horas se congeló y así tengo el tipo de nieve aquí. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cómo funciona eso? Todo lo que tiene que uno hacer es poner, quitarle lo que es el motor acá arriba. Vamos a quitarle. Tiene lo que es helado. Oh, y eso lo va a hacer. ¿Y cuánto cuesta esto? Esto cuesta 24 horas también. Oh, qué maravilla. Bueno, aquí tiene diferentes opciones para su familia para los fines de semana de verano. Así que continuamos con más información mientras yo me como esa nieve, ¿ok? Así es.